Ayer el Presidente de la República, Laurentino Cortizo, envió a dos ministras a reunirse con los jóvenes protestantes que se habían concentrado en un punto de la ciudad e invitó a varios jóvenes ahí concentrados que fueran a la Presidencia de la República, cosa que en efecto hicieron. Yo vi la nota anoche en televisión y lo que me gustaría saber, no se sabe todavía cuál fue el resultado de esa reunión que se realizó horas tarde de la noche. Lo que pasa es que hay que dividir varias cosas. Hubo dos delegaciones separadas. Una fue la que envió el Presidente de la República, que invitaron a algunos de los que estaban ahí a que fueran a Presidencia a hablar con el Presidente. Esa fue la delegación que se fue con la Ministra del Mides, Marcova Concepción, y con la Ministra de Educación, Maruja Borda de Villalobos. Otro frente fue el del Presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, quien salió ayer. No, pero salió detrás de la cerca. Un minutito. O sea, habló con los estudiantes. Él dentro de la cerca que está en el perímetro de la Asamblea, hay que decirlo. O sea, él no se reunió con ellos. Bueno, pero lo que estoy hablando es que hubo dos conversaciones separadas. Es correcto. Una fue por parte del Ejecutivo, que invitaron a algunos jóvenes a ir a la Presidencia, y otra fue la del Presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, quien fue a decirle a los jóvenes que recibiría un grupo de ellos hoy. También me parece importante aclarar que las protestas sí tienen que ver con descontento de la Asamblea, pero que no hay un fin unificado entre todos los que estaban ahí. Definitivamente, lo que pienso es que no continúe el proceso de reformas como se está haciendo. Y eso yo creo que se puede resumir con una consigna general. Hay un grupo que pide que sea una constituyente. Hay un grupo que pide que se hagan mayores consultas y que el proceso continúe con una mesa de diálogo en la que haya mayor incidencia de la ciudadanía en lo que ocurra. Hay gente que pide el retiro inmediato de las reformas como se están discutiendo. O sea, que hay peticiones variadas. Ah, otra petición importante que se hizo ayer, que creo que esta sí fue bastante unificada entre todos, más allá de qué metodología tienen para la Constitución, era el retiro de todos los cargos para los 93 jóvenes que fueron detenidos entre los dos días de protesta. Eso sí me pareció que fue una consigna unificada, genérica, general, que tenían todos los manifestantes que estaban ahí. Porque ayer en la mañana hubo una audiencia en la Casa Comunitaria de Paz en Calidonia, que era nada para un grupo de jóvenes, pero entonces les dijeron que estaban notificados para ir en diciembre y enero. Y lo que denunciaban abogados que fueron a acompañar a estos jóvenes era que se les estaba acusando de armas punzocortantes contra la policía, etcétera, etcétera. Y ellos preguntaban, ¿cuáles son esas armas punzocortantes que han sido confiscadas? Porque nadie ha salido a decir, aquí hay un cuchillo, nadie ha salido a decir eso. Y que denunciaban el uso innecesario e indebido de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante las protestas. Así que me parece importante antes, o sea, dar como este contexto de un poco macro de algunas de las cosas que se dieron ayer. Pero hay una realidad allí, hay una división muy evidente en cuanto a propósitos y objetivos. O sea, unos se fueron a hablar al Ejecutivo, otros con el Legislativo. Eso lo quiero poner en la mesa. Y las divisiones, permiso, las divisiones debilitan a cualquier grupo, por poderoso que sea. Quiero hablar un poco acerca también aquí en la mesa de las reformas. ¿Cuáles son los puntos que se están cuestionando? Que creo que vale la pena que esto sea advertido, porque de entre las cosas que más se cuestionan, como muy negativas, está el hecho de que, por ejemplo, pretenden que se restringa el ejercicio de la libre postulación. Es uno de los puntos que está ahora mismo en conflicto. La otra es que se le vaya a dar un salario a los suplentes de diputados. O sea, también está siendo duramente cuestionado. Piensan o aspiran que la concesión de vacaciones y sanciones de los funcionarios de alto nivel sean nombrados por la Asamblea Nacional de Diputados. El aumento de 15 años en el cargo de magistrados. Esas no son las concesiones principales que se protestan. No, no, estoy diciendo puntos que la gente está viendo, no llorando a los estudiantes. Estoy hablando en términos generales. Pero creo que estamos empezando al revés, porque creo que hay que hablar de cuáles son las principales. No, pero es de un grupo. Pero aquí lo otro que quiero yo, no puedo circunscribirme nada más a la opinión de estos jóvenes. No, no, hay un país que está también participante, que está atento también por parte de lo que se está estableciendo o que se está proponiéndose en este tipo de cambios constitucionales o como se le quiera llamar reformas. La otra es que se quiere establecer un tribunal constitucional y que se pretende la eliminación del procesamiento entre diputados y magistrados. O sea, ese tipo de manzana práctica de que los magistrados tienen la oportunidad de hacerlo contra los diputados y los diputados contra los magistrados. Eso me parece una aberración jurídica. No hay que olvidar el contexto en el que se dio este proceso, porque, como digo, no hay un acuerdo de qué metodología quieren usar para hacer los cambios. En general, quieren cambios a la Constitución. En lo que no está bonificado es en cómo hacerlos. Lo que protestan es cómo se ha hecho. Y por eso me parece importante hablar, porque, por ejemplo, denuncian que hubo un proceso de consulta ciudadana. Ah, porque, por ejemplo, les dijeron que vayan a las mesas de diálogo. Y ellos dijeron, ¿por qué hubo una mesa de diálogo si ustedes hicieron consultas por meses? Y al final lo que estaban las consultas no lo incluyeron, incluyeron lo que ustedes querían. Entonces, esas son las cosas que uno sí puede encontrar los patrones entre las personas que protestan. Y, por ejemplo, ayer que fue el diputado Marcos Castillero, con un par de diputados, creo que había el diputado Raúl Fernández, que es de la bancada por la libre postulación, y estaba Ricardo Torres, que es el jefe de bancada del PRD. El presidente de la Asamblea les decía, vengan mañana a las 9. Y una de las quejas, que yo no la he entendido, porque yo veía que ellos se negaban a que la reunión fuera hoy, y yo no entendía por qué la intransigencia. Pero después, algunos de los voceros explicaron que es porque si las aplazaban por hoy, para hoy, se corrían al riesgo, algo que ha pasado muchísimas veces, y es que metieran gente en la reunión que no estaban ahí. O sea, que ellos decían, los que estamos aquí son los que estamos protestando, recíbanos a los que estamos aquí, que podemos garantizar que ya estamos aquí. Así que yo sí creo que... Pero me parece una exigencia infantil. Es decir, solo nosotros. No, hay gente que tiene derecho a ir ahí, aunque no estén ahí. No, pero si se hacía al final, si la reunión... No, 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 hay una realidad. Somos altamente conocedores y experimentados del sistema que se aplica en Panamá, de la maliantería, no entre comillas, sino subrayada, de que infiltran estos movimientos que son lo que... Permiso, que son exactamente lo que provocan la violencia, etcétera, para de general, un movimiento que tiene tal vez muy buenas intenciones. Esos muchachos jóvenes que son inteligentes... No, yo lo que digo es que sí... Permiso, permiso, son inteligentes, son universitarios. Sospechan de que en el lapso de tiempo que quedaba entre la noche y la mañana de hoy, pueden organizar lo que se denominan fuerzas antichoque, como se le quiera llamar, como ha ocurrido años anteriores. Que llevaran barras, que llevaran gente en busitos. Eso es lo que ellos temían. Bueno, bueno, eso es parte del rejuego político de un país, Guillermo. Guillermo. No, no, hay cosas... No, yo voy a hablar poco. Yo nada más quiero decir que hay cosas que se pueden ya tomar. Mira, suplentes. Panamá es uno de los únicos países del continente que tiene suplentes de diputados y con salarios. En todos los países ya no existe el suplente. Bueno, es que había un grupo de la... Bueno, pero sí, yo no lo estoy criticando. Lo que estoy diciendo es que son cosas que en un clima, pero no con gritos, con gritos no se puede cambiar una constitución. Bueno, lo que más se grita es la asamblea, los diputados son lo que más gritan públicamente, ¿no? Bueno, pero cuando tú vas a cambiar la constitución para eso, ese trabajo no lo hizo la concertación. La concertación se confió que el presidente podía imponer el trabajo que ellos habían hecho y que no lo hicieron, que no hicieron las consultas ciudadanas que debieron hacer. Y ese es el precio que estamos pagando, el grado de secretismo con que se manejaron las asambleas. Yo creo que lo que faltan son liderazgos. Falta liderazgo por parte de quienes están llevando el proceso, que no lo han sabido llevar, y sí siento que los manifestantes tienen que ponerse de acuerdo. Ayer la delegación de los ministros los agarró totalmente por sorpresa. O sea, esa me pareció una jugada por parte del Ejecutivo, me pareció una excelente jugada porque ellos no estaban preparados para eso. Debieron estar preparados para eso. Han tenido días de protesta para ponerse de acuerdo en elegir ciertas personas. Así que sí hay un grado de debilidad por parte de los manifestantes que no han sabido ponerse de acuerdo, pero por lo menos escoger entre todos y que, ok, ¿cuáles son tres cosas que queremos? Tres cosas, no sé. Sí siento que tienen que ponerse las pilas porque si no, no van a avanzar en este proceso. Y no se dialoga a gritos. Esa es la primera regla. A gritos no se puede hablar. Y aquí hace tiempo no se sientan los expertos en derecho constitucional, no se sientan. Deben sentarse y crear una constitución ideal, menos conflictiva, que resuelva los problemas. La gente no quiere volver al sistema que provocó el golpe de Estado, que fue la época de los diputados provinciales. No se quiere. Pero también se sabe que el problema de los diputados por circuito también tiene problemas. Hay que sentarse y analizar bien qué funcione. Sí, pero todavía tenemos un minuto. Pero ese fue uno de los puntos que, por ejemplo, estaba en la propuesta de concertación, la de convertir casi todos los circuitos del país, excepto las comarcas, y daría en plurinominales, y que fue unilateralmente retirado por parte de los diputados. Estaba en la propuesta de concertación y ellos lo quitaron, por ejemplo. Lo pongo de una manera muy sencilla. Los cambios que se hicieron fueron casi todos tendientes a beneficiar y a proteger los intereses de los diputados. Esa es la realidad cruda y dura. No hay otra. No se preocuparon por la ciudadanía, no se preocuparon por la paz del país, sino que se dedicaron a ver cómo no únicamente cuidaban los beneficios que tienen hasta ahora, sino cómo aumentaban los beneficios en ese sentido. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.